Cuando hablamos de Shinjuku Kabukicho, para los locales lo primero que se nos pasa por la cabeza es zona roja, bares, chicas, chicas, chicas. Pero la realidad es que cuando caminas encontrás puro chicos, chicos, chicos y más chicos. Yo soy Naka, esto es Japatonic Live, tengo mucho calor y ya hemos hablado de los Hostes Club y hoy nos toca hablar de los Host Club, los clubes de chicos para chicas. Haciendo un pequeño repaso de lo que eran los Hostes Club, bueno, son lugares donde las chicas trabajan atendiendo personas, en su mayoría hombres mayores de 40 tal vez. Como acompañantes para que les inviten bebidas, trabajan para el local, no tienen relaciones con los clientes a menos que lleguen a un acuerdo mutuo, pero no es algo muy común. Y en sí son lugares donde las chicas tienen un trabajo seguro, tanto físico como económico. Pueden ganar mucha plata, pero en el caso de los hombres está un poco más complicado, por no decir mucho más complicado en algunos casos. Los Hostes Club vendrían a ser básicamente lo mismo, ellos atienden en un local más o menos lujoso, lindo, con sofá, donde las chicas van, pueden tomar, gastar sus 40, 50 dólares en beber un par de tragos con algún chico guapo, irse a su casa y ya está. Pero el hecho es que tengo un conocido que trabajó como Hostes y la verdad que es bastante duro. Él me contó que depende del lugar, pero hay algunos lugares donde cuando vos entras en el primer mes de trabajo, empezás con una deuda de unos 5.000 a 10.000 dólares. ¿Esto qué quiere decir? Que el local te obliga a hacer esa cantidad de ventas en ese primer mes de trabajo que tuviste. Bueno, se puede extender, si tardás dos meses, bueno, tardás dos meses, pero no vas a tener sueldo, básicamente. De la persona que yo conocí, él recibía como sueldo el 50% de las ventas. Por ejemplo, si una chica contrataba dos horas de canilla libre, que sale 20 dólares, al estar básicamente obligada a invitar al chico, bueno, en dos horas la chica paga 40 dólares. Y de esos 40 dólares, 20 le pertenece al Host. Ahora, siendo clubes que duran 5 horas por noche, 100 dólares por noche no es mucha plata. Y si empezaste con una deuda, no lo vas a terminar de pagar ni en pedo. Y esto es algo bastante común entre los que recién empiezan. No siempre el tema de la deuda. El tema de la deuda en sí ya son clubes con un sistema que ya vendrían a ser ilegales, que eso sí sucede. Pero básicamente, no podría decir el número, pero la mayoría de estos lugares manejan números de forma negra, o sea, sin pagar los impuestos, sin hacer recibos. El tema es que ya depende de la suerte del muchacho en qué clase de local cae. Y a veces ese tipo de local, bueno, le tocó uno que se maneja muy mal, de una forma bastante ilegal. Pero bueno, en muchos casos son chicos que por ahí escapan de la casa, escapan de la familia, escapan de la sociedad, por así decir. Y tienen el sueño de volverse chicos ricos, famosos entre chicas. Y a veces incluso hasta con la intención de ser conocidos nacionalmente. Porque hay hosts que fueron muy, muy exitosos y terminan siendo como especie de celebridades que hasta salen en la televisión, entrevistados. Y son chicos muy ricos. ¿Cómo se pueden hacer ricos? Es básicamente la misma que las hostes. Si vos sos muy guapo, tenés mucha carisma y podés lograr que las chicas vayan y compren champán o whiskeys que valen 5.000 dólares, 10.000 dólares y terminás haciendo muy buena guita. El caso que más me acuerdo, no una persona en específico, pero hay hosts que llegaban a cobrar 200.000 dólares en un mes. 200.000 dólares. Ni 2.000 ni 20.000. 200.000 dólares por mes. Por lo tanto, el local seguramente también ganaba esa misma cantidad. Otros 200.000 dólares iba seguramente para el local. Por lo tanto, 400.000 dólares. De estos chicos que justamente recién empiezan, no solamente es toda esa cuestión de la plata. También están bastante obligados a ser los que más tienen que tomar. Cuando los chicos tienen ya un alto rango, como que son los chicos que venden más, que tienen por ahí más tiempo, no necesariamente más tiempo trabajando, pero que les va muy bien, como que tienen talento en este trabajo, no se ven tan obligados a beber. Incluso he visto casos de hostos, perdón, host, pero bueno, acá se le dice hosto, por japanglish. Hostos que no beben alcohol, básicamente. No sé cómo habrán empezado, pero sí, hay casos de chicos que no beben alcohol. Igual en su gran mayoría, los que recién empiezan tienen que tomar y tomar y tomar. Como que están obligados porque tienen que sí o sí consumir, 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 porque lo que consumen es gasto para la chica. En cambio, los que tienen más categoría, digamos, como que le dicen, compré un champán y lo comparto con mis compañeros, una cosa así. Y vos con eso me podés hacer rankear a mí. O sea, si a la chica le gusta mucho el chico, va a gastar plata y con eso el chico va a rankear y va a estar en el top del local. Y así como el de las hostes, puede ser top en el barrio, puede ser top en Tokio y así, si es top en Tokio, que es básicamente top en Japón. Un detalle que me olvidé es que los chicos que recién empiezan, que están en estos que tienen métodos un poco ilegales, incluso hasta pueden tener multa por faltar un día de trabajo en el que tendría que asistir. Y a veces son de 300 dólares. Vos tal día tenés que venir a trabajar. Si faltás, 300 dólares de multa. Y así se termina acumulando más. Y obviamente, ¿qué pasa con los chicos que no pueden pagar o que medio que se hacen que se escapan o algo? Y bueno, ahí ya es donde justamente se puede meter a lo que son los jacuzas. Siempre hay métodos en el que se le puede romper las piernas a alguien, porque, bueno, es así. Es un pequeño mundo de hombres en el que nadie se va a sentir mal por hacer pelota a un pibe. En el caso de las hostes es muy raro. Por lo menos yo no conozco casos de chicas que hayan recibido ataques por este tipo de cosas. Por el hecho de que, bueno, las chicas tienen un poco más asegurado un sueldo, por lo tanto, es más raro que tengan una deuda. Creo que sí existen, no puedo asegurar del todo, pero por lo menos no es tan común. Nadie es algo raro. Y bueno, estos mismos hostos recién comenzados, que bueno, se los llaman help hosto, help hosto. Bueno, se les dice help de ayudante porque, bueno, además de que asisten a los superiores, ellos tienen que llegar siempre temprano al bar para limpiar el lugar. Y son los últimos en irse también porque son los que tienen que lavar lo que queda, de lo que fue el día. O sea, trabajan más horas, trabajan, tienen que tomar más, ganan menos, o sea, todas mal. En el caso, yo vi una entrevista de un chico que terminó siendo el hosto número uno de Tokio. Y ahí justamente decía, cuando llegó al lugar, estaba en el último puesto de todos. Y el chico lo que hizo fue decirle a las chicas clientes, decían, che, estoy, por favor, estoy desesperado. Estoy, onda, pero poniéndole onda, digamos, decía, estoy desesperado, por favor, estoy en el último lugar de todos. Ayúdenme, no sé qué, arranquenme un poco. Y como que las chicas empatizaban con el pibe y le dijeron, bueno, dale, pedite un champán. Y así empezó, y así el chabón terminó siendo el host número uno de Tokio. Cualquiera. Es, o sea, es una locura. Bueno, pero la cosa de la turbiedad no queda solamente en los chicos. Tema de las chicas, las clientas. En sí, los Host Crab existen desde hace ya como 40, 50 años. Existen desde hace bastante. Y no son nada, no es ninguna novedad. Pero sí he notado yo, por lo menos últimamente, que hay cada vez más carteles de publicidades de estos lugares. Y bueno, el hecho es que estos lugares últimamente están ganando mucho territorio por el hecho de que la mayoría de las clientas que tienen estos lugares son, además de chicas que por ahí son ricas porque son personas acomodadas, la mayoría son prostitutas, chicas que trabajan de, bueno, o de prostitución o de lo que es, justamente Kiabacura Hostess Club. Y son chicas que ganan mucha, mucha plata y van a estos lugares a, básicamente, desestresarse. Es más, muchas veces los chicos nuevos reciben mucho, muchísimo maltrato de chicas que trabajan en prostíbulos o Kiabacura porque justamente van a desestresarse y además a probar la capacidad del muchacho, por así decir. Como que prueban a ver si realmente el chico tiene mucha paciencia. Al principio los tratan muy mal y si ven que el pibe nunca decae, como que pueden empezar a tratarlo bien después de eso y pueden terminar haciendo que la chica ponga guita para algún champán para este pibe que lo rebasurearon. Sí, así funciona. No son todos los casos, pero es bastante común. No es nada, no es algo raro eso. Porque, bueno, claro, en el caso de los Kiabacura, la mayoría de los clientes son tipos bastante mayores, de mucha plata. Gastan la plata en Kiabacura, fortunas, y las chicas de Kiabacura en gran parte se van a los Hostess Club. Por lo tanto, la mayoría de las clientas de los Hostess Club son chicas jóvenes. Incluso podría decirse que son chicas muy lindas porque trabajan de su imagen. Y, bueno, de la misma forma de los Hostess Club, estos lugares tienen como una forma fácil para que la gente acceda para conocer el servicio. Vi un caso, por ejemplo, de una chica que estaba siendo entrevistada con su host favorito y contaban que el chabón le ofreció el servicio en la calle, en la entrada del local. Le dijo, pasa, ¿querés probar? ¿Puedes tomar barato, qué sé yo, para pasar el rato un rato? Para pasar el rato un rato. Y la chica cedió y esa noche gastó 50 dólares. Al año ya era una clienta súper fija, resulta que era una piba de mucha plata y de gastar 50 dólares pasaba a gastar 50 mil al mes. Es una locura. Yo no sé de dónde sale gente de tanta plata acá en Tokio, pero, bueno, los hay. Eso sí, si la chica trabajaba de algo raro, no sé, ahí no tengo idea. Ahora, algo que hay que tener en cuenta es que, bueno, como decía, las Hostess normalmente tienen clientes que son hombres mayores y las chicas son lindas y jóvenes. En cambio, en los Hostess son chicos jóvenes, guapos, y las chicas clientas son jóvenes y guapas. Por lo tanto, es muy probable que muchas chicas que sean clientas puedan llegar a creer que el chico guste de ellas. En sí, el trabajo de ellos es hacer de cuenta de que el cliente o la clienta como que te gustan, tanto Host como Host. Y esto lo que hace es que sea mucho más fácil de manipular a la clienta en el caso de los Host. Hay casos en el que chicas que van a Host clubs que no son chicas de mucha plata, pero se enganchan con algún chico, y lo que hacen estos muchachos es decirle a las chicas que les gusta, que qué sé yo, pero como que está a full con este trabajo y por lo tanto no pueden tener una cita en privado, pero le puede ayudar a conseguir un trabajo en el que pueda ir más seguido a verlo en el bar. Y ese trabajo es de prostitución. Hay chicas que realmente entran a la prostitución por causa de incentivo de estos chicos, que además estos chicos pueden recibir una plata que se les llamaba Mensetsuryo, que vendría a ser coste por presentación. Te pagan por llevar una chica que entre a la industria. Encima las chicas terminan trabajando en estos lugares y gastando toda su plata en los chicos. Es un negocio redondo, ¿no? Después, cuando ya es muy tarde, las chicas terminan dándose cuenta de que no. Me parece que el chico no gusta de mí, no está enamorado de mí. Pero él me lo había dicho. Por eso, el lado de los host... Es igual que el que abacura. Puede ser sano. O sea, hay chicas que por ahí van, no sé, una vez al mes y justamente gastan, no sé, 50 dólares por un ratito pasarla bien con unos chicos. Es una diversión más o menos sana. No le conviene mucho a los chicos, pero pueden divertirse de forma más o menos sana. Yo sé que a mucha gente le gusta ver el lado poco menos sano de todo eso. El tema de los host, host o crowd, es un ambiente mucho menos sano, en realidad. Bastante menos sano. Es más, hay mucho incluso como... que un poco más de abuso a provecho de las chicas que se las llama como menjara, que son chicas como sentimentalmente inestables, chicas que no están bajo su más sano juicio. Son las que terminan siendo manipuladas más fácilmente por chicos que les gustan. La industria del host es bastante más oscura que el de las mujeres, en todos los sentidos. Pero, ¿cómo digo? Tampoco son casos aislados, qué sé yo. Pero, ¿qué pasa es que los casos aislados son un poco más? No son tan aislados. Pero no quiere decir que todo tenga que ser tan oscuro. Por algo es una industria en la que muchos hombres están trabajando, participando, y hay casos de éxito. Aunque los casos de éxito son uno de cada... no sé, mil, millón, no sé. Espero que hayas aprendido algo hoy. Nos vemos en la próxima. Un saludo a tu familia, a tu mascota y al forro de tu vecino. ¡Chau! ¡Ay, ay, Japón es re turbio! ¡Qué país tan feo! ¡Suscríbete al canal!